Y se cumplió la primera vuelta de la reforma política. Se busca ampliar la democracia, mayor participación de mujeres y jóvenes y acabar con la corrupción en época electoral. La iniciativa tendrá cuatro debates más el próximo año. Una de las propuestas que continúan dentro de la reforma a pesar de las críticas es que los partidos políticos estén obligados a presentar listas cerradas. Ahora lo que queremos es hacer listas cerradas con paridad para que haya representación legítima de la población de hombres y naturalmente de mujeres, de jóvenes, pero que adicionalmente esa representación sea democrática. Cuando construyamos la lista cerrada le estamos diciendo a los colombianos que voten por proyectos ideológicos comunes de cada partido político, porque los ciudadanos tienen que votar por una propuesta, por una ideología, pero sobre todo por un proyecto de país. También continúa vigente la controversial posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros de gobierno sin que tengan que renunciar con meses de anticipación a su curul. La democracia necesita pesos y contrapesos. Cuando los congresistas tienen la esperanza de ser nombrados en el Ejecutivo, dejan de controlarlo. Se hundió el voto obligatorio, tampoco fue aprobado el límite de tres periodos para congresistas y tampoco prosperó la propuesta de reducir la edad mínima para ser elegido congresista. Solamente logramos que los derechos para un cargo de aspiración nacional, ya sea para Senado o para Cámara, se logren a partir de los 25 años. La reforma política volverá a enfrentar cuatro debates adicionales en Senado y Cámara. Luego de aprobada esta reforma, sus efectos entrarían a aplicarse a partir del 2026.